vamos a resolver acá un problema sobre la altura de un tubo nudo el cual está contenido con mercurio como sepamos acá en esta figurada después se le coloca 100 gramos de agua en este brazo derecho entonces el mercurio sube la pregunta es ¿qué altura tiene esta columna de agua? y ¿qué altura tiene desde el sistema de referencia inicial esta altura? ¿cuánto subió el mercurio? ¿qué datos nos dan? el área esa que es 10 centímetros acá está el área 1, 10 centímetros y el área 2 que es 5 centímetros vamos a empezar primero hallando esta altura tenemos que la densidad es masa sobre volumen como ya sabíamos pero acá como tenemos esto es como un cilindro entonces viene a ser que área por altura entonces viene a ser que el volumen es área por altura en este caso sería área 2 que es esta por la altura del agua H2O esto viene a ser la altura esta altura entonces tenemos que la densidad es igual a masa sobre volumen pero acá tenemos el volumen reemplazamos esto acá que a área 2 por la altura ¿qué nos están pidiendo la altura? entonces la densidad pasa a dividir y la altura pasa a multiplicar nos quedaría ya de la siguiente forma masa sobre área 2 sobre la densidad ya de la densidad le colocamos los valores y sellamos la altura ahora ahora vamos a plantear el problema acá tenemos la presión atmosférica que va hacia abajo que es esto la densidad del mercurio por la gravedad por la altura viene a ser esta presión que hace este pedazo este pedacito de mercurio pero acá hay otro pedazo que corresponde al H1 entonces sería la densidad del mercurio o la gravedad por H1 o sea que esta presión más esta presión tiene que ser igual a la presión que hace el agua al clavo para que sea en equilibrio que es igual a la presión atmosférica a este lado por la presión que hace el agua a este lado que es la densidad del agua por la gravedad por la altura la presión atmosférica es esa se cancelaría entonces nos quedaría más sencillo podemos factorizar en este lado la gravedad y la densidad del mercurio entonces nos queda H y H1 ya que nos queda idénticamente pero si la presión atmosférica que es esta y esta que se cancela ¿qué ocurre? que el volumen que acá sube el mercurio es igual al volumen que baja el agua entonces podemos igualar esos dos volúmenes sabemos acá que el volumen es área por altura entonces sería el área 1 por esta altura igual a que el área 2 por esta altura podemos igualar podemos despejar de esta ecuación ¿qué? de la altura 1 entonces ya tenemos esta ecuación esta ecuación la podemos reemplazar acá en esta entonces donde esté acá H1 podemos colocar ¿qué? A1H sobre H2 bajar la función todo de ¿qué? de H de la siguiente manera entonces acá observemos que esta ecuación es la misma este acá la densidad del mercurio la gravedad la H pero acá en vez de H1 colocamos este factor y de esto queda igual observemos queda igual ¿qué podemos factorizar desde acá? la H entonces acá tenemos que haría 1 y acá la razón de las áreas entonces sería H afuera y la razón de las áreas ¿qué necesitamos hallar? ¿qué es lo que nos pide problema? hallar H entonces la densidad del mercurio la gravedad y este factor pasa a dividir listo ahora ¿qué vamos a hacer? podemos reemplazar esta altura de la columna de agua por esta pero mejor hallémosla matemáticamente y después la reemplazamos por los valores la reemplazamos 100 gramos efectivamente como nos dice el problema 100 gramos el área 2 que es la pequeña 5 centímetros cuadrados y esta es la densidad del agua entonces ahí dividiríamos 100 dividido 1 por 5 sería 20 20 centímetros sería la altura esta altura 20 centímetros entonces esta que vamos a hacer la vamos a reemplazar acá por 20 pero ¿qué podemos hacer acá? también tener en cuenta de que la gravedad acá se cancela esta gravedad y esta gravedad se cancela entonces la ecuación nos queda más sencilla entonces sería multiplicar la densidad del agua por 20 dividido esto entonces vamos a hacer la operación entonces ¿cómo nos queda? la densidad del agua es 1 1 por 20 cerramos dividimos lo dimos por lo otro por la densidad del mercurio que es 13,6 factor 1 es este más la razón de las áreas el área 1 viene a ser 10 dividido 5 y ahí dejaríamos el igual nos da 0,49 centímetros o medio centímetro entonces aquí la altura de este mercurio sería 0,49 centímetros puede ser medio centímetro medio centímetro esta altura y acá sería 20 totalmente esta altura entonces ya hemos solucionado las dos preguntas la pregunta ¿cuánto se le da en el mercurio? es 0,49 y ¿cuánto vale la columna? sería 20 centímetros espero que les haya gustado el video y se suscriban al canal y alguna comentarios o preguntas o las pueden dejar ahí en en los comentarios del video